Pero además los dos se han complicado solo, ¿no? Porque la defensa de Peñarol hasta ahora no ha cumplido nada y no la ha prestado ahí Nacional. Coelho tiene la tarjeta amarilla, lo tiene Lucas Hernández que no ha rendido, Oliveira que no es zaguero, que está jugando en la saga. Es decir, también los propios grandes no aprovechan los problemas que tiene el contrario. Por supuesto, tiro libre correspondiente a Nacional. Vino el esférico para Polenta, arranca Nacional. Con baterías, Bartabé Alfer repuesto. Polenta cambió de frente, gran pase, le colocó la pelota a Lozano. Entra el marcador solo por derecha, coloca la pelota en centro, entró Carneiro, cabeceo, está... ¡Ravire, gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El colorado, Ramire, le diga, le diga, está al tanto. Ganó Carneiro, estupendo por arriba. Le venía anunciando, Carneiro es el hombre del partido, el único que descoyaba, los demás no existían. Ganó otra vez, por quinta vez, por arriba. Y entró el colorado, Ramire. A los 30 minutos de juego, a Bocajarro, con todo, a los centrofóbal, para decretar la apertura del score. Gana Nacional por 1 a 0. Gran cabezazo Carneiro, gran definición de Ramire. Ganan los tricolores en el Gran Parque Central. Bueno, lo habíamos dicho en la previa y lo dijimos cuando comenzó el partido. Se va a definir por arriba, se va a definir de cabeza. Cuando no se está jugando bien, cuando era un clásico discreto, era un clásico donde se pegaba más de lo que se jugaba, vino a través de un cabezazo. Qué bien que se la bajó Carneiro, que viene siendo el jugador más de nivelante del clásico. Tomay a 0, le dijo al Colo Ramírez. Está ganando 1 a 0 nacional en su cancha y con su gente en el Parque Central. El instante sublime del gol clásico con Daniel López-Moroy. Agente. Ataca Peñarol, pelotazo largo para Nery. Entró Nery, está al tanto, tiró. Gol. Gol. De Peñarol. Nery, Nery decreta los dos minutos de juego del segundo tiempo. El empate para Peñarol. Quedaron pagando los defensas del conjunto tricolor. Como con suficiencia entraron en el segundo tiempo y Peñarol le empata el partido. Ante el estupor de 35.000 espectadores, Nery, que recién entró, empató el partido, empató Peñarol. Bueno, la primera vez que Peñarol lo pudo apretar a la defensa de Nacional, que también viene teniendo muchos problemas a lo largo del campeonato. Gran pase de Matías Arezzo. Entró solo José Nery. Para mí se demoró mucho y chazo en salirle. Mirá el empate que encuentra Peñarol. Está en uno a uno. El instante sublime y clásico del gol con Daniel López-Moroy. Daniel López-Moroy. No estábamos tan errados cuando decíamos que Sinera había sido un desastre. Lo sacó, recoba el campo. Aupol para Nacional, tocaron para Zavala. Zavala para Lozano. Lozano para Zavala. Zavala escapó dentro de la área en jugada. Ahí está el tanto. Gol. Gol, Báez. Gol. De Nacional. Era un pero gran juego a Zavala. Entró David Zavala. Hizo ping, ping la gambeta. Lo que faltaba. Un puntero, lo que se pedía. Y entró por la izquierda Báez. Decretando bajo certero al palo izquierdo. Decretando el segundo gol de Nacional. 18 minutos. Era apurar y concretar. Nacional lo tenía en la parrilla Peñarol. Nacional 2, Peñarol 1. El marcador izquierdo Báez. Decretó el segundo gol tricolor. Bueno, impacto inmediato de Diego Zavala Nacional. Entra y la primera pelota que toca es una jugada impresionante, individual. Toda de Zavala. La mitad del gol es para Zavala. Hizo una jugada impresionante. Se lo dejó servido a Gabriel Báez. Entró por el otro lado. Dijo Báez, si no hay puntero, le falta juego por afuera, aparezco yo. Y apareció el argentino Gabriel Báez por afuera. Por la punta y cruzó esa pelota. Gana Nacional 2 a 1. El instante clásico del gol con Daniel López Moroy. Bueno, yo le veo el tiro libre que va a tomar el volante Sebastián Rodríguez. Contra el área penal que defiende el Guadamete Hichazo. Se adelanta, coloca la pelota en centro. Cabezazo. Está gol. 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 Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Para mí el marcador izquierdo. Para mí el marcador izquierdo. Lucas Hernández. Le dije que por arriba podía venir el tanto del conjunto urinegro. Y por ahí vino, lamentable y pobre, discreta, la actuación de los defensas del conjunto tricolor. Lucas Hernández de cabeza empató el partido. A los 42 minutos de juego se liquida solo Nacional porque comete errores inconcebibles. Bueno, de pelota quieta apareció el empate de Peñarol. Lucas Hernández de cabeza. Muy bien ejecutado por Sebastián Rodríguez. Se la dejó servida a la cabeza de Lucas Hernández. Y en un partido en el que Peñarol había generado muy poco fútbol. Encuentra el empate sobre los minutos finales del partido. Lucas Hernández de cabeza. El empate de Peñarol. El instante clásico del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy.